y yo creo que Wes Bromwich ha tenido una buena inclusión con él. Grandes movimientos, esta es tremenda. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos los sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol, es decir, sudamericano, americano y de todo el continente. Pero hoy hablando de los jugadores, como ustedes ya saben, este canal está destinado a ellos, a sus actuaciones. Y hoy venimos a hablar de dos jugadores que han tenido acción este fin de semana y han tenido buenos, pero buenos rendimientos. Hablamos de Jeremy Sarmiento y también de William Pacho, dos jugadores totalmente de selección ecuatoriana y que están teniendo sus primeros movimientos en sus nuevos clubes, tanto para William como para Jeremy en Premier League, en Bundesliga, pero siempre aparte de manera competitiva. Estamos aquí para poder hablar de ellos, lo que ha pasado, lo que ha sucedido e ir mostrándoles algunas que otras imágenes que nos permitan, obviamente, todo lo que tiene que ver con YouTube y sus políticas. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir aquí abajo con el botón rojo, también pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy, pero muy importante que lo hagan y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado con Jeremy Sarmiento y William Pacho, grandes jugadores ecuatorianos. Bien, vamos a hablar, vamos a arrancar hablando con algunas imágenes, sepan disculparnos si no hay todo el tiempo algún tipo de imagen, pero es complicado con la Bundesliga y la Premier League poder llegar a poder permitir alguna que otra imagen, entonces vamos tratando de ser esporádicos con esto. Y William Pacho realmente jugando con Frankfurt, bien asentado desde que ha llegado al club, no le ha pesado absolutamente nada cambiar de liga, obviamente la Bundesliga es mucho más competitiva de lo que venía siendo su nivel, de a poco se va acomodando al equipo. Y aparte lo que lo favorece es que tiene un esquema bastante similar, sobre todo a nivel defensivo, que es donde él más se siente cómodo y donde él también tiene que estar. Es muy similar el esquema de la selección ecuatoriana con la del Frankfurt, con esos tres defensores y él estando ahí siendo parte de ellos, teniendo juego, teniendo salida. La verdad es que lo favorece mucho esto, lo favorece mucho y se siente fluido porque aparte sale del Frankfurt, que es donde más juega ahora, que es donde más encuentros tiene. Y luego termina plasmando todo lo que está haciendo en Frankfurt, no le cuesta adaptarse porque es un esquema similar a la selección ecuatoriana, que lo hemos visto, ha tenido una doble fecha interesante y la verdad que buena para William Pacho con respecto a lo individual, a lo que es él como jugador en Ecuador, en lo que ha sido el partido contra Argentina y luego también contra Uruguay. Ha redondeado una buena doble fecha y sobre todo es por esto, porque se viene adaptando a lo que es Frankfurt, que tiene una idea de juego, creo yo, bastante similar a Ecuador, e intenta plasmar en cuanto a lo táctico por lo menos y lo estratégico algo bastante, bastante parecido y él está bien adecuado. Llega a Ecuador y tiene que hacer básicamente lo mismo, obviamente con algunas modificaciones, con algunos cambios, algunos otros pedidos que tenga Félix Sánchez Vaz, porque los técnicos no son los mismos, pero el parado y la ubicación de él y los movimientos y los comportamientos son bastante similares, entonces se lo ve muy cómodo a William Pacho y a este lo favorece también a él como futbolista, porque tiene que cumplir una misma función o similar, sepan entenderlo, en ambas situaciones, en la selección y también acá en el Frankfurt. Ayer un partido muy pero muy sólido de William Pacho, ha tenido un partido correcto, el Frankfurt no ha sufrido mayores inconvenientes, ha igualado uno a uno, él ha tenido, creo yo, de los mejores rendimientos de la defensa, ha sido de los que mejor paradito estuvo, de esos tres que están en el fondo, que están en el parado y en el esquema táctico, me parece a mí que estuvo muy bien, creo yo, por lo menos desde mi mirada, desde mi punto de vista, el ecuatoriano viene haciendo las cosas muy bien, en Alemania tiene muy buena salida, con su pierna zurda, tiene juego aéreo, es grande, se impone físicamente y se lo nota muy sólido y muy firme en la Bundesliga con este Frankfurt que trata de imponer, que trata de proponer también y lo hemos visto sólido, en todo momento, en todo lugar, no ha sufrido mayores contratiempos y como les digo, de los tres del fondo por lo menos y también uno de los puntos más altos, si me dejan hablarlo así, también uno de los puntos más altos en el equipo, creo que salvo la figura que fue Epimbe, el resto también terminó siendo, y el arquero también que tuvo alguna cota salvada, alguna cota de actuación, ya él está en el top 3, está en el podio de los mejores jugadores de Leitrack Frankfurt ayer en el encuentro y también del partido, porque ha sido, ha estado sólido, ha estado bien parado y realmente se lo ha visto así, no es que yo les estoy vendiendo algo que no es, realmente se lo ha visto sólido para quien haya visto el partido y para quien no, obviamente le damos un pantallazo de que ha tenido un buen encuentro y sólido, realmente William Pacho es difícil de pasar, a los rivales le cuesta, es grande, también tiene buen pie, lo va mejorando cada vez más en cuanto a la calidad de pases, para también herir hacia adelante, no solo que sea un pase a los costados corto, tener un buen pase largo y el juego aéreo es total, el juego aéreo de William Pacho es muy fuerte, es grande, es alto y eso le permite mucho también jugar con ellos, es un jugador muy completo y que se va completando cada vez más con el juego que le va dando la Bundesliga, que le va dando el Frankfurt, el crecimiento que va teniendo, realmente es muy bueno y lo hace de manera, yo te diría a pasos agigantados, porque no es fácil para un jugador que venía de una liga menos competitiva, adaptarse a un equipo como el Frankfurt, de la magnitud de la liga competitiva que tiene la Bundesliga, creo yo que es importante, es importante lo que genera y William Pacho ha entrado como si nada, yo creo que el Frankfurt debe estar contento con esta compra que ha hecho porque el ecuatoriano le está rindiendo muchísimo, tiene quite, tiene entrega, tiene juego aéreo, tiene salida, tiene absolutamente todo y lo va mejorando cada vez más porque nadie dice que sea perfecto, nadie dice que sea un dios que sea de los mejores centrales del planeta, puede serlo, pero que claramente siempre puede mejorar cada vez más, es el ecuatoriano un gran defensor y se puede seguir puliendo, puede seguir en esto y es lo que yo les digo, por lo menos a mi punto de vista se ha adaptado muy bien a la Bundesliga, muy bien al Frankfurt en este poco y corto tiempo que ha tenido y sobre todo también le favorece mucho que el cambio no es tan brusco con la selección ecuatoriana porque hay un juego similar, por lo menos en la zona que se mantiene él y finalmente terminó igualando 1 a 1, empate para William Pacho, empate para el ecuatoriano en la Bundesliga y ahora nos toca hablar de Jeremy Sarmiento, bien, tenemos que hablar de Jeremy, de Jeremy que se sigue ahí adecuando, en este caso frente al Bristol City, con el West Bromwich, cambiando, saliendo de lo que fue el Brighton, del ecuabrighton que se fue disolviendo con el correr del tiempo y que sigue sumando minutos, esto es lo importante, que se siga haciendo su lugar, que trate de convencer al entrenador con esos minutos que tiene en campo porque es un jugador realmente de mucho potencial y que al West Bromwich le puede aportar también mucho con su agilidad, con su impronta, con su calidad técnica y también con el entendimiento táctico que puede tener Jeremy Sarmiento en esa plasticidad que tiene para poder moverse en diferentes puestos del campo, creo yo que ha tenido un buen ingreso, ha tenido un buen ingreso, tiene esa impronta, tiene esa chispa que muchas veces a la Premier le puede llegar a faltar, esa rapidez, esa velocidad, no solo en cuerpo, en físico, sino esa velocidad mental para poder diagramar una jugada, para poder fabricar ese encar, ese uno contra uno que no se ve tanto en el fútbol inglés, sea en la Premier, sea en el Championship, sea donde sea, realmente no se ve y eso le aporta a Jeremy Sarmiento, ha tenido buenos movimientos, ha tenido esa impronta que uno quiere y yo creo que Wes Bromwich ha tenido una buena inclusión con él, grandes movimientos, esta es tremenda, esta es muy buena jugada de él que termina en un quite, pero la verdad es que Jeremy Sarmiento se mueve bien, se mueve bien, tiene buenos minutos, será cuestión del entrenador, no sé si también tendrá que ver algo desde lo físico para no ponerlo desde antes o no darle la oportunidad de la titularidad, pero el 0 a 0, igualmente no sabría decir si queda corto porque sería injusto hablar del resultado, pero Jeremy Sarmiento se ha movido bien, ha tenido interesantes movimientos que lo han dejado, yo creo, buenas impresiones, ha dejado en los hinchas, en la afición del Wes Bromwich y también yo creo que el técnico se lleva una mirada de que ha sido desequilibrante y que le puede aportar en muchos más minutos más a este equipo que necesita porque ha terminado 0 a 0 y que quizás no ha alcanzado con los minutos que ha tenido en campo, pero sin duda alguna que promete muchísimo y se le tendrá que dar más movimiento porque lo puede dar y promete todo lo que tiene para dar en campo, lo tiene Jeremy Sarmiento y van a tener que empezar a confiar un poco más en él. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así y si quieren más sobre los muchachos, sobre William Pacho, sobre Jeremy Sarmiento, sobre cualquier otro jugador, primero se suscriben, dejan esa campanita activada la que tienen al lado para no perderse ninguno de los videos, para estar al tanto siempre de todo lo que subimos, nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, nos pueden apoyar, es muy pero muy importante que lo puedan hacer, comenten qué les parece a ustedes el partido de William Pacho, el partido de Jeremy, cualquier otro jugador que quieren que reaccionemos, opinemos, analicemos, aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video, chao, chao, chao.